Primero no sé si tengo que convencer a Messi, no sé si es sí o no, no sé. Y claro, que es el mejor jugador del mundo y el mejor jugador del mundo quieres tener en tu equipo y no quieres tener en el equipo contrario. Entonces, por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi porque Messi gana partidos y si saca rendimiento que él siempre ha demostrado, yo creo que contentísimo si quiere quedarse, pero yo creo que también tiene todavía contracto.